¡Suscríbete al canal! 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 Real, pues bueno, literalmente tenía amigos De la vida normal y todo, eso mi infante estaba ahí Por cierto, que claro, decía, ¿por qué me sigues? Stalker, pero bueno, ya tenemos por qué Porque quería proteger, pero mentira Buena condición física, fuera bromas Que por eso le entrenaban Pero bueno, luego Que supuestamente el demonio Trabaja y lo milla bastante Y después la carta de declaración de amor Conoce a la chica, la suba aquí y tal Y pues se la va a confesar Acaban saliendo, la madre dice, no, no vas a salir con ella Él se juzga porque le hace el otro pavo Van a su casa Casi hacen el delicioso pedo De repente miren abajo de su cama Hay un cadáver y sería parda Y bla, 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 bla Casi lo matan, al final acaban huyendo Y pues aquí es cuando le cuentan la verdad Al pobre Es que es tarde y me he caído el sueño Al pobre hito aquí y se queda flipando Y alucinando pensando que es broma y tal Que es vacila y tal Y pues al final encuentra todo Después la madre está un poco en plan de Como que diciendo Si no quiere se puede ir En plan, no lo he obligado No tiene nada que ver con esto y tal Pero bueno Después el capítulo 2 se centra en eso La decisión que va a tomar Al final decide que quiere ir a la Academia Ninja y tal Y pues la otra ha sido detenida y tal Porque también la Supuestamente iban a hacer la prueba de acceso Que la hicieron La hicieron las dos Tanto Itoki como Es que no lo sé los dos Lo siento Como Yuka No acaban haciendo Perdón Como Cosexu Perdón Como Cosexu Acaban haciendo los dos La prueba Cosexu lo pasa bien Itoki pues bueno Está ahí infiltrado y tal Al final acaba pasando Porque básicamente Subaki la quería matar Y al final acaban detenidos y tal Y pues Pues nada Al final todo bien Salió la verdad No sé cómo Pero salió bien Entonces se disfrazó Mírala Se disfrazó de Para infiltrarse la cabrona Pero bueno Que al final acaba consiguiendo Acaba pasando la prueba Y ya está El capítulo 3 Que es el que hemos visto ahora Pues nada Se la presentan a Kirei Se la presentan a La Me lo acabo de decir Y se me ha olvidado A Yoko ¿Era? Creo que sí Sí Yoko y a Kirei Y al otro subnormal Y al clan Koga Y pues nada más Aquí nos acaban diciendo Que básicamente Bueno Se enamoran a primera vista Amistad buena Y poca cosa más Pero bueno Bueno el tema Pues básicamente Que los Kogan dominan todo Y tal Que no te metan con ellos Y que bla 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 Si no hubiera problemas Y en fin Que básicamente Al final Que de hecho Kirei le salvó En el primer momento Cuando chocaron Con los del Koga Y Toki A todos estos Kogestus había ido a otro lado Pues Kirei la acaba salvando Y Y nada Que al fin Básicamente Dice Que tú Vive tú como quieras Y ya está Al fin Y nada Al final Pues tiene nuevas amistades Tiene a Como he dicho A Kirei Y a Se me ha olvidado otra vez A Kirei Y a Yoko Y ya está Nuevas amigas Una obsesionada Con los materiales De ninjas Y tal Las herramientas científicas Y otra Pues que Pues en plan de Ja ja Bacadayone Y ya está Fin No se me acuerdo Como expresarlo Vale Necesito el traductor Necesito el traductor Pero que repito Que ha estado bien Es que te juro Se va a engancharme Y Buah El opening La canción Bueno Está bien Ahí a medias La animación Eso sí está bien El ending está bien La animación Y la canción Igual Brutalísimas Pero bueno Vamos a los editores A capítulo número 4 A ver Capítulo número 4 Creador y usuario Vale Aquí está la descripción Todo Please Gracias Creo que lo de abajo Son los Que han quedado en el capítulo Me imagino Supongo Los directores Se acerca El examen De Si Si Vale Si no Si Mira Vale Se acerca El examen De herramientas Ninjas Y se va a prepararse Desperamente Para el examen Por otro lado Ok Ok Visita Ah Sin caso Para obtener Información Sobre coca Está mal dicho La verdad Toki Sala Visita Pero tengo que Aprender los nombres Sí Cosetsu Me imagino Para obtener Información Sobre coca La gente De Saiga Sufría Para Se refiere A la chica A la A la A la A la A la Sufría Intimidación Por su Construcción Por parte De los Coa Toki Sala Secuela De la fábrica De Koga Para investigar Ok Me tengo que aprender Me lo tengo que aprender Repito Y no me vais a matar Bueno me vais a matar Que de hecho Al final Del capítulo Se muestra Al tío Que de hecho Es su tío Al demonio Que básicamente Tiene que Invitarse a una misión Y tal Y poca cosa más La verdad A pesar Es que al tío Repetimos aquí Que le ha lanzado Un mensaje Una carta Para DC Luego vamos a Hacerse ir en clase A ver Los Bueno Son los varios Y es una BQ Dejad Vamos a ver El avance 1 Disfrutadlo Ahora lo comentamos Y a ver que lo dice Así que disfrutadlo Por cierto El que hace El que hace los avances Aquí Al menos aquí En los del anime Mimamente que vemos Es Cosetsu Que conste Es Cosetsu Lo que lo comemos En principio Entiendo que es la voz De Cosetsu Y ahora vamos a ver El avance Al avance largo Pero bueno Primero vamos a empezar Por el cortito A ver Bueno Como vemos Como vemos es A Kyoko Con Itoki Los fabricantes Y muy bien cariño A los que crean Que es una Parece ser un shuriken Al final moderno Y aquí vamos A Kyoko Enseñándole Vemos la La armadura ninja Y tal Practicando Pero la mayoría No lo capta Le van a dar A Itoki Y vamos a ir a Sensei Pero la mayoría No lo capta Vemos aquí A Cosetsu A Kyoko Y a Itoki Pero aún así Lo difunden Se cae Parece ser El enganche Y tal Alguien lo corta Parece ser En el próximo episodio De Xunio y Itoki Cosetsu Lo vemos un poco sad Pues waifu Bueno No es waifu La verdad Bueno Vemos aquí A Itoki Un poco sad Y bueno El episodio número 4 Son los valgantes Y los usuarios Bueno Vale Pues vamos al avance Largo largo Así que Lo he dicho bien Kyoko ¿Verdad? Ryoko Puta madre Casi No estoy cerca A aprendérmelo ¿Vale? Disfruta el avance largo A lo que matamos Y lo traducimos Me voy a morir Aunque menos mal Que la semana pasada No lo hice Porque no lo conto era En el caso Disfrutadlo Y ahora comentamos Y lo traducimos Y ahora comentamos Y ahora comentamos ¿Vale? 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 Gracias por ver el video. 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 Ah, se está chingiendo, ¿verdad? No entiendo a qué te refieres. Que como que debías llamar por el nombre o algo así. Eso lo hará más práctico entre nosotros. Vale, es como algo de vida o muerte y tal. Y que situación de vida o muerte quedaría y tal. O sea, te quieres mover con las sombras y tal. Y tal, básicamente, vale. Vale, esto no he entendido. Un momento. Eso es el volumen. Es que, claro, yo no tengo el ordenador. Recuerda que lo tengo roto y tengo que mirar desde el revisor. Y claro, tengo que subir más el volumen. Y aquí no lo mismo con el ordenador. Controlo y más. Y me puedo acercar más al altavoz. Vale, es como... No ves como que entra en pánico o algo así, parece ser. Eso es por supuesto. ¿Por qué? Si, Toki siempre está como de manera segura. Es el tío, el tío. Es el tío, el tío. Es el tío, el tío. Pues es cosa el tío. ¿A eso te refieres? Bueno, lo he dicho mal al avance. La verdad es que literalmente se hablan tan rápido y encima tan bajo que es que les cuesta. Pero bueno, están hablando con eso. Y el tío y están hablando de Italki y tal. Y de cómo va y tal. Y que tiene que moverse entre las sombras. Bueno, lo que está haciendo siempre. Y pues, no interferísemos en su vida para que de esta manera no esté como... Te han agobiado, pero bueno. Que haga amistades y tal, básicamente. Es eso. Que no tiene que decir nada más. Pero bueno. Veremos con la otra capítulo número 4 ya. Y nada. Continúa este anime. A ver si no me lo tiran. El avance, refiero. Me refiero al avance. Así que nada. Si no tendré que hacerlo sin este avance, ya sabéis. Así que nada. Yo que lo dejo. Nos vemos. Y disfrutadlo. Que voy a editarlo ya. Y intentaré tenerlo para mañana. Así que ale. Disfrutadlo. Y nos vemos. Hasta la próxima.